Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together, we're seven billion stars a celebrar Seven billion stars, the world, the world, the world, the world is ours We are made up to the world, we are made up to the world, we are a celebrar, a celebrar Con fe se puede volar, hoy ya tienes que despertar Saca lo mejor de ti, tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos, nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar, a celebrar A celebrar ¡A disfrutar!